Música Durante 25 años, Amigos Isla del Coco Faico ha impulsado el posicionamiento y educación sobre el Parque Nacional Isla del Coco. La isla es un ecosistema único y excepcional. Como costarricistas debemos de sentirnos sumamente orgullosos de recibir el premio Blue Park. Esto nos compromete a gritarle al mundo que tenemos un sitio único, pero también a seguir sumando aliados para conservar y proteger el Parque Nacional Isla del Coco. Música Este premio representa un orgullo, no solamente para los costarricistas, sino también para la humanidad. La isla del Coco es el tesoro de toda la humanidad. En ella tenemos biodiversidad, tenemos cultura. Tenemos además una gran esperanza de que es posible adaptarnos al cambio climático si seguimos manteniendo áreas marinas protegidas, efectivas y conectadas entre sí. La biodiversidad puede ser la solución. Música